¿Qué tal mi gente? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ya es como de moda decir siempre buenos días, buenas noches, buenas tardes, pero desde aquí dándole la bienvenida a toda nuestra gente linda que nos sigue en nuestro canal de YouTube, El Punto TV. En esta ocasión para mí es un placer presentar y entrevistar un ratito, interactuar un poquito, curarme un poquito y presentarle a todos ustedes un DJ de la nueva, con nosotros DJ Hochi, Hochi, ¿qué es lo que es? Gracias mi hermano Jaro. Todo bien, pégate un chido en el micrófono, desapendejate Hochi que vengo picante para ti. No, no, suave, suave, solo especial para mi hermano Teo que está ahí, George. Está frío, frío, frío con los tígueres de una vez, frío con los tígueres de una vez. Lo supiste. Hochi, tú sabes que es nuestro canal de YouTube, ya estamos calentando los motores como quien dice y de verdad que es un orgullo entrevistarte. Tu primera entrevista, ¿qué te hace? Mi primera. Graba esa vaina ahí porque tú vas a ser grande, tú eres hijo de un hombre grande. Cuéntame, Hochi, ¿nace aquí en Estados Unidos? Sí, aquí en Nueva. Pero tú hablas con tu nítida, tú estás como afinadito, ¿tu papá son cibaeños? Sí, de allá de... De Isitio. ¿De dónde, Santiago? Un camposito más para abajo de Santiago, es San José de la Mata. Ok, perfecto. Hochi, ¿cuánto tiempo tienes trabajando este lo que es DJ? Promedio hay de tres o cuatro años. ¿Tres o cuatro años? Sí. Tú eres un chamaquito. Eh, Hochi, me dicen que eres hijo de uno de los promotores de New Jersey, con más calidad, más fuerte. Tienes muchos años de experiencia del señor Chelo Rivas. Ya hemos escuchado más o menos de su trabajo desde hace un tiempo para acá. Eh, ¿te ayuda eso mucho o a la vez tienes un mito con tus compañeros DJ porque eres hijo de Chelo? Ah, no, es el hijo de Chelo, como que trae el break o qué. Yo te voy a decir la verdad. Eso trae un arma de doble filo. Ajá. Eso trae la ventaja de muchos promotores, ya por la amistad. Me da el respeto con mi papá, me dan el break. Pero a la misma vez hay muchos DJ que no me, ¿cómo se dice? No me la quieren dar. No te la... Porque como el hijo de Chelo, lo meten aquí. Sí, lo ponen a él, lo ponen aquí. No, porque tú sabes, pero que al final, gracias a papá Dios, el trabajo va conmigo. El trabajo es el que habla al final. Sí. No te lleve nunca de eso, en verdad. Siempre van a hablar, siempre van a opinar. Siempre la opinión es negativa, van a estar a la orden del día. Y eso tú no tienes que salir a buscar, porque eso va a estar ahí. Los haters están ahí a la orden del día. No, entonces, si no es que hablan malo, hablan bien. Eso es lo que importa, si no es que hablan de ti, de promoción. Jorge, he visto como que tú estás como en muchos flyers siempre. Te veo como moviéndote mucho en discoteca dura. Te veo como mucha discoteca para el sonyelsis. Especialmente, ¿en qué área es la que tú más tocas? Específicamente, el área de Jersey. Bueno, en verdad, yo soy de aquí de nuevo. Pero a mí me dieron a conocer y en Jersey, sí. ¿En Jersey City? Sí, en un negocio que le dicen The Factory. Ahí fue que yo, en verdad, me dio a conocer el pueblo de Jersey City. Me conocen a mí como si yo fuera de allá. Entonces, de ahí fui creciendo, en nombre mío. Y Chingachín fue ampliando. Mira, Jersey, ¿cómo está el día en tuyo? Porque yo te veo que tú eres como bonitillo, ¿verdad? Él como que, como bonitillo. Eso no me hace ni menos hombre, ni más hombre que nadie. Pero la verdad es que te veo como siempre el aqueadito, el tenisito bacana. Saludos a mi gente, yo estoy detrás de la cámara. Sí, él se ve como popi. Sí, él se ve como medio popi. No, no, no. El problema es que yo soy mi quiquilloso con eso, con mi presencia y mi ropa. Yo soy tanta que a mí se me importa. ¿Cómo te digo? Hasta es lo que yo me gano en una fiesta en mi ropa. Yo con mi presencia soy muy delicado. Eso es muy importante en cuanto a lo que es el DJ, porque la gente siempre se fija mucho en eso. Ya después que tú tienes aquí tiempo, como que los DJs que son un chisme viejo, ya como que uno se aburre un chisme a veces. Uno siempre le gusta estar aqueado porque al público hay que brindarle. La costumbre, la costumbre, la costumbre. Sí, pero eso, más cuando tú estás empezando, claro que ayuda muchísimo, claro que sí. El Dien, ¿cómo está? ¿Está bacano el Dien? Está ahí, lo vamos a dejar ahí. Él se ríe, no más, él se ríe. Sienta ahí. ¿Tiene a tu novia? ¿Está comprometido? ¿Casado? Móntame. No, estamos... Embremo, embremo. Te voy a ayudar, no te voy a tirar más para adelante. Jochi. Estamos ahí. Una preguntita, ¿cómo tú te llevas con los DJs ¿cuál es la diferencia entre los DJs de Yelsey, de Yelsey City, ejemplo, con los DJs de Patterson? ¿Con cuáles tú te llevas más? ¿Con cuáles hace más coros? Yo, en verdad, con los DJs, yo no tengo mucha amistad y conozco muchos DJs. Yo, el DJ que conozco es porque uno ha tocado con ellos o me ha dado, ¿sabes? Un ejemplo, estaba aquí, llega un DJ, lo conozco como está bien y de ahí... ¿Te has relacionado un poco? Sí, pero no dije que siempre está, dije, punto, pero no revuelto. No, yo en verdad me limito mucho con la confianza con la gente y toda la vaina. ¿Tipo de género con el que más te gusta trabajar? Con la bachata. ¿Con la bachata? Con la bachata. ¿Te gusta mucho la bachata? Este verano vamos a hacer una girita ya. Tiene que mover eso, que tú tienes los canales, el viejo que mueve esos contatos para el patio. No, va a seguir así, no. Sí, no, mani. Bueno, yo te voy a decir una cosa, las oportunidades son calvas, ¿verdad? No, no, claro. Si tú tienes la oportunidad de que tú el que te pueda apoyar, de que tú el que te pueda ayudar, no te lleve de eso. No, claro, mani. Yo al fin del día le doy gracias a Dios que tengo el papá mío que es Chelo Riva, pero que a mí me gusta también bregar lo mío yo por mi lado. A mí no me gusta depender mucho de nadie. Sí ayuda, como yo dije anterior, que cuando yo llego y digo el nombre mío, hay mucha gente que todavía no saben que el papá me, pero ya cuando sepan, me tratan diferente, con más respeto y más cosas. Pero al final me gusta que yo llego y doy la cara y hago todo. ¿Podríamos decir que tu pasión por la música y eso vendría por los genes de tu papá, diríamos? No. No. Eso viene más, está en mi familia. Yo tengo dos primos que tocaron música típica. Ok. Porque también, como soy enfermo con la bachata, soy enfermo con el típico. Porque vengo de allá del Cibao. Y Cibao, Cibao. Entonces, de ahí la familia de esos dos primos típicos y piqueros, y ahí yo siempre en los canes y siempre me gustaba la música. Y después cuando conocí a un muchacho que se volvió más con una amistad, que es un hermano, el DJ G, un saludo para mi hermano DJ G, fui ahí, pero anterior de eso conocí a uno que siempre le tengo respeto y cariño, mi hermano DJ Louis. Ok. Conocí a DJ Louis, pues después conocí allí. Ok, perfecto. Ahí. ¿Siempre practica en tu casa o solamente te topa como cuando te en la discoteca? Yo, ahora mismo yo sé la verdad. Ahora mismo no estoy practicando mucho como antes, pero yo antes dos, tres horas todos los días practicando. ¿Cómo están esos crasher? ¿Están buenos? Todavía estamos trabajando. Prepárate que pronto. Estamos trabajando en eso. Ya pronto venimos con una escenografía en donde a los DJs que vamos a traerlo vamos a hacer una mezcla, como una introducción, en donde van a mezclar un par de minutos, van a interactuar un poco con un par de géneros. Yo voy a estar prácticamente como en sí diciéndole los géneros que van a mezclar y eso. Y ya quiero que te prepares para cuando ya tengamos nuestra escenografía. Así que quiero pedirle a todos nuestros seguidores que estén atentos y que le den a todo mundo que comience a suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Punto TV. Manito Harold, estamos como que muy suaves con el hombre, real, real, real. Ah, meto un chímpalo hondel. Sí, vamos a un chímpalo hondel. Tú responde lo que tú quieres, manito, tranquilo. De acuerdo, ¿quién le da? ¿Tengo? ¿Tú le das? Ah. Dale. No, dale tú, dale tú. Tranquilo. Cinco cosas, cinco cosas que no debe de hacer un DJ, que tú creas tú, que un DJ no puede hacer nunca. Cinco cosas. La hombre, eso primero, primordial, 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 hermanito. Llegar y decir que es todo sucio y un bajo a sazón en la discoteca. Hay que manejarse mejor, ¿eh? Inamorarle y decir que están las mujeres que están en la fiesta. Todas las mujeres que están en la discoteca. Dique la empleada, la que trabaja. Bájale los rayas. Estaban viendo a los promotores. Dique, oh, mi buque, mi buque. Están allá atrás de ellos y le vayan a la fiesta. Y por último, vamos a decirle abriendo cuentas de discoteca de licor y vaina. Explícame eso, chismanito. ¿Cómo abriendo cuentas de la discoteca? Hay DJ que abren cuentas de la discoteca y se van. Hacemos una botella y que está tocando y estoy prendido. Eso no está. Págame, págame, que tengo que pagar la renta. Ok. Y cinco cosas que sí debería tener un DJ. O sea, cinco cosas fundamentales que debería tener un DJ para ser un DJ duro, completo, heavy. Analizar el público bien, estudiarlo. Si están tocando un género y ves que no está, ¿sabes? Manejando bien con el público, cambiais rápido y ves que está funcionando. Soy uno, dos, siempre animal. Animal, animal, hablar. Pero esto está bien. Dos, su presencia, como yo dije anterior, llegáis bien representados. Cuatro, música con calidad. Música con calidad. Que ponga su música que suene bien. No de qué música que suene feo, puede la bocina. Y ya, ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias. Tengo una para él, tengo otra pregunta para él. Dale. Jochi, como dijiste, está trabajando mucho, te veo trabajando mucho picoteando aquí, picoteando allá. Pero, ¿cuáles son los próximos pasos para tú seguir, tú sabes, elevándote para arriba? Aparte de los picoteos, o sea, ¿cuáles son tus planes? Tengo planeado, yo saqué un mixtape en mi cuenta de SoundCloud, que me pueden seguir en SoundCloud a DJ Jochi. Ok. Saqué un mixtape para de mezcla, pero me quité un chin de eso. Ahora vuelvo a sacarme un mixtape. Y tengo planeado cada dos o tres meses sacar un mixtape para la calle. Tiro guantes con su vida, la promoción para la calle, a mi nombre. Y estoy sacando mixtape semanal para mi SoundCloud. Bien, ahí está puesto, para tu puesto, para lo de él. Bien, ahí. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales. En este gran es DJ Jochi underscore Snapchat DJ Jochi DJ dash Jochi. Y ya eso es lo único que tengo. Esa es la que tú gustas siempre. Bueno, pues nada, DJ Jochi, ¿qué decís? Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros este canal para ti, igual que para todos los DJs de Jersey, de Nueva York, los que quieran pertenecer a nuestro canal de YouTube, para cualquier tipo de ocasión que nos necesiten. Estamos con las puertas abiertas siempre aquí. Muchísimas gracias. Pásala bien. Te voy a desear lo mejor. Te quiero ver un día, qué sé yo, que esté en la mega, que esté en la X, que tus mezclas sigan subiendo para arriba. No te lleves de los comentarios negativos. No le pare a nadie a nadie. Enfócate tú en lo tuyo y rompe y tira para adelante. Un saludo a tu papá, el señor Chelo Rivas, desde aquí, de parte de todo el staff, de aquí, del punto TV, DJ Jochi, DJ Tego, DJ Harold RD. Muchísimas gracias, Jochi. Ya tú sabes, hablamos, cuídate. Seguimos en el punto TV. Buah! ¡Túnis. ¡Vá! ¡Vá! Gracias por ver el video.